Gracias por continuar con nosotros. De inmediato hacemos un contacto telefónico con la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faría, quien nos va a comentar acerca de una falla eléctrica que se presentó en ciertas zonas de nuestro Distrito Capital. Adelante, la escuchamos. Así es, buenas noches. Recibo reporte del cuerpo de bomberos y bomberas del Distrito Capital y, bueno, que vienen atacando el incendio de esta tarde en Lomas del Ávila y pernoctan allá, o sea, están allá atacando durante la noche 140 bomberos y bomberas que, bueno, están atacando durante la noche aprovechando la humedad relativa, pero en la mañana con los helicópteros vamos a terminar de apagar ese incendio a la altura de Lomas del Ávila. Sin embargo, ya hace más o menos una hora nos informan de un incendio aquí en la base cerca del teleférico a la altura de la Cota 1000 y ese incendio afectó una subestación eléctrica, lo que ha provocado pues una falla del servicio eléctrico en Parque Central, parte de Parque Central, más o menos el 55% de las torres de Parque Central están afectadas, en la Candelaria, en todo lo que es la bajada de Maripérez, por supuesto, toda esta zona está sin energía eléctrica, ya CorpoELEC está haciendo las evaluaciones pertinentes para dar el diagnóstico e identificar el tiempo de reparación, ya CorpoELEC en el sitio haciendo la evaluación y los bomberos y bomberas también atacando el incendio aquí en Maripérez, en Maripérez a la altura del teleférico en la subestación eléctrica. Queremos decir pues que es una noche de sequía, sin embargo en las noches se dificulta mucho un incendio natural, el incendio pudo haber sido natural durante el día, pero en la noche la humedad relativa no permite una ignición de esa naturaleza, así que presuntamente nosotros pues podemos decir a estas alturas que fue un incendio provocado, que ha dejado sin el servicio de energía eléctrica a toda esta población. Candelaria, todo lo que es Parque Central, la estación El Conde, la estación de Tarsilandia, todas esas estaciones fueron impactadas al incendiarse esta subestación eléctrica de Boyacá a la altura de Maripérez. ¿Se estima que se restablezca nuevamente el servicio en esta zona que usted mencionó donde hay falla eléctrica? Así es, el Corpo L que está trabajando ya en la zona para decir exactamente cuánto tiempo pueden recuperarlo. Y los bomberos y bomberas están en el sitio atacando el incendio, o sea, es vegetación baja, pues nos hemos ocupado de mantener la zona bastante húmeda, con irrigación por la mañana y por la noche, pero, bueno, fue un incendio presuntamente provocado, alguna molotov, algo allí, que incendió la vegetación y agarró una tanquilla de la subestación eléctrica. Esperamos entonces la información de Corpo L a ver en cuánto tiempo se restituye el servicio. El llamado a la colectividad, bueno, por supuesto, inmediatamente salieron algunas cacerolas, pero el llamado es a la calma, ya tanto bomberos y bomberas están activados, como Corpo L para reponer el servicio en el más corto plazo posible. Bien, agradecemos a la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, quien nos informaba acerca de una falla eléctrica en las zonas de Parque Central y La Candelaria, esto produjo un incendio que se generó en el estribo Galindo del Parque Nacional Guaraira Repano. Ahora, para ampliar más a detalle esta información, hacemos un contacto telefónico con el ministro de Energía Eléctrica, Jessica Chacón, quien nos tiene mayor información. Adelante, ministro, lo escuchamos. Bueno, buenas noches. El producto del incendio en el Guaraira Repano, se han afectado dos líneas de transmisión de nuestro sistema, la línea 1 y 2, Tacoa-Boyacán. Esto ha desenergizado la subestación de transmisión de Boyacán y las subestaciones de distribución de Punceres, Conde y Delicia. Esto afecta varios sectores del municipio Libertador, entre ellos La Candelaria, San Bernardino, Parque Carabobo, San Agustín del Norte, Sadana Grande, El Bosque y parte de la Florida. Y en este momento nuestros trabajadores están conjuntamente con Protección Civil trabajando sobre el incendio alrededor de la línea para ver si existen condiciones tanto de temperatura alrededor de ella como de contaminación por el humo que de alguna manera se produjo a raíz de este incendio para buscar la manera de recuperación del sistema. Lamentamos la muerte causada por esta afectación del servicio, pero bueno, es lo que ocurre cuando estos incendios, aparentemente un incendio provocado, de alguna manera afectan servicios públicos, en este caso un servicio público tan importante para nosotros como el servicio eléctrico. Necesitamos en estos momentos el control por parte del bombero del incendio alrededor de la línea, porque mientras la temperatura y el humo estén de alguna forma teniendo unos niveles altos de contaminación sobre la línea, no podremos recuperarla. Estamos haciendo un diagnóstico precisamente para determinar en cuánto tiempo, dependiendo del trabajo de bomberos, vamos nosotros nuevamente a actuar sobre la línea para recuperar todo el servicio. Bien, Ministro, lo había anunciado el Ministro de Ambiente, Miguel Rodríguez, que esto fue un acto provocado, usted lo está reiterando. ¿Cuál es el llamado que usted hace a estos sectores violentos que quieren desestabilizar a través de esta vía incendiando el Guaray de Repano? Bueno, como lo señaló el Ministro, el ambiente, la forma en que se produce el incendio le hace a él suponer, me imagino que de todas formas tendría que existir otra, una investigación es mucho más profunda para esto, pero hace a suponer que fue provocado. De ser así, nuevamente lo hemos dicho nosotros, el sistema eléctrico es un sistema de todos los venezolanos y la electricidad es un servicio que afecta de una manera marcada a la cotidianidad de los venezolanos. No venamos nada con este tipo de situaciones que lo que hacen es afectar el servicio y la calidad de vida de los venezolanos. Nosotros, ante esta situación, nuevamente seguiremos trabajando, profundizando la disposición de nuestros trabajadores. A esta hora, nuestros trabajadores están conjuntamente con bomberos buscando las condiciones para reatacar ambas líneas, ¿no? Bueno, recordar que es la línea Tacuabo y acá, para que una vez recuperando estas dos líneas en 230, podamos recuperar totalmente el servicio de los sectores afectados que ya les mencioné. Bien, agradecemos al Ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, quien nos ha informado de una falla eléctrica hacia el oeste de Caracas, producto de un incendio ocasionado por grupos violentos que quieren desestabilizar un incendio en el estribo Galindo, en el municipio de Sucre de Caracas, del Parque Nacional Guareira Reparanos. Gracias.